Los confidenciales, si repudiable es la actitud del exmagistrado Eladio Aponte Aponte al formular irresponsables ataques en el exterior, monitoreado desde luego por la DEA, en contra de los poderes del Estado venezolano, las instituciones en general, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y dirigentes políticos, sin presentar prueba alguna, no lo es menos la actitud asumida en bloque por la oposición al solidarizarse con tal actitud. Frente a la infamia, sólo se puede reaccionar con la verdad. Y la verdad, en este caso, está de parte del movimiento bolivariano, de quienes lo integran y han demostrado coraje y capacidad para enfrentar infinidad de episodios en los que se ha aprendido a descalificarlo. Lo ocurrido confirma la trama urdida contra el país y la importancia de poner en evidencia la conspiración que se arma con vista a los comicios del próximo 7 de octubre. Al igual que en otros casos que adquirieron relevancia y escandalizaron por el apoyo mediático, y esa clave en la conjura, el paso del tiempo, la fragilidad de la mentira y la insolvencia moral del personaje, sepultará este nuevo e infame episodio. Una persona que manifiesta que siempre ve el programa, me escribe lo siguiente, habito en el municipio Sucre, pero durante el día realizo mi actividad en el municipio de Chacao, donde me sentía seguro por el despliegue policial que había. Pero de un tiempo para acá, la policía de Chacao ya no está en las calles, por lo cual se está generando un aumento considerable de los hurtos, robos, secuestros y homicidios. Es impresionante cómo los delincuentes hacen de las suyas como si estuvieran apadrinados. Además del retiro de la policía, como cosa extraña, durante las últimas semanas se suceden apagones del alumbrado público en las urbanizaciones del sector, con lo cual se crea entre los vecinos un creciente malestar al que se le da connotación política. La responsabilidad es indudablemente de las autoridades municipales, pero estas se la achacan al gobierno nacional. Tengo entendido que en otras alcaldías controladas por la oposición, sucede lo mismo. La reacción colonialista contra Argentina de parte del gobierno español de derecha ha despertado el sentimiento nacional y los argentinos en la encuesta más reciente hecha en torno a la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales en manos de la empresa española Repsol, el 74% de los consultados apoya la medida del gobierno de Cristina Kirchner, es decir, 7 de cada 10 argentinos. La doctora Amelia Fresel, subdirectora gerente médico del Hospital Oncológico del Tachia, me envía una comunicación en estos términos, comillas. La presente tiene como fin hacer de su conocimiento lo siguiente. En Venezuela existen, como tal, solo tres hospitales oncológicos. Padre Machado, Luis Razzetti en Caracas y el Hospital Oncológico del Tachia. Creado hace tres años y medio bajo la gestión del capitán Ronald Blanco La Cruz. En la actualidad no contamos con presupuesto ordinario del Ministerio del Poder Popular para la Salud y entramos en crisis, ya que el tomógrafo acelerador lineal tiene seis meses dañado y por indolencia del gobierno opositor regional, el gobierno de Pérez Vivas, por supuesto, no se ha reparado, ya que el equipo es concesión de la Lotería del Tachia. Por lo cual, acudo a su persona a fin de hacer llegar esto a instancias superiores con el objeto de resolver esta grave situación que involucra la salud de tantos pacientes que padecen este flagelo y que no pueden recibir radioterapias. Con mucho gusto haré llegar, doctora Amelia Fresel, esta comunicación suya al organismo correspondiente. Un importante analista norteamericano, cuyo nombre omito por razones obvias, le hizo recientemente a un amigo en Venezuela las consideraciones que de seguida registro. Ah, la herencia de la política de Bush en cuanto a aislar a Chávez ha resultado no sólo fracasada, sino que ha determinado que quien está aislado en la región es Estados Unidos. La consecuencia de esa política lleva a un reacomodo del gobierno de Obama ante esa realidad. Chávez es la más visible y quizá la más retórica expresión del surgimiento de América Latina sin Estados Unidos. En democracia, progreso económico e integración política y comercial. B, es así como en un memo interno del Departamento de Estado se indica que Estados Unidos ha sido un ausente de los logros de América Latina y su presencia es sustituida por sus propias economías y por otros actores, léase China y Europa. El peso de Brasil, los progresos de Argentina y en cierto modo el reagrupamiento de aliados como Colombia y México con la integración política de Latinoamérica ha llevado a Estados Unidos a un segundo plano respecto a la importancia que antes tenía. C, por consiguiente, la administración Obama debe reconocer que aun cuando internamente el peso de la noción imperio es fuerte, el liderazgo de Chávez en Venezuela, en otros países de la región y en especial en los países del ALBA es una realidad. Por tanto, es mejor para Estados Unidos relacionarse con Chávez sin dejar de insistir en sus puntos cruciales que con una oposición que está muy lejos de ganar las elecciones presidenciales y en caso de que así fuera, no garantiza gobernabilidad. El Frente Institucional Militar, integrado por oficiales retirados de la Fuerza Armada, está realizando diversas reuniones para analizar la situación del país. En una de las últimas efectuada en un hotel de Caracas, con presencia de exministros de Defensa y oficiales que detentaron cargos de importancia en la institución en el pasado, se trató el tema de la transición que pudiera darse con motivo de un resultado electoral adverso al gobierno de Hugo Chávez. ¿Cómo realizarla y qué factores participarían? En general, se consideró que no hay que incurrir en cálculos alegres. El resultado electoral da las dificultades que se observan en la oposición y de la fortaleza que muestra el chavismo, y que es más conveniente pasearse por la posibilidad de planes alternativos al resultado de los comicios de octubre. Confidencial al cierre. Aquellos a los que les va mal en las encuestas, por lo general reaccionan contra ellas. Las desestiman o dudan de su autenticidad. Se trata de una reacción explicable desde el punto de vista humano, pero poco seria en quienes trabajan con la opinión pública, que incluso llegan a extremos, como ocurre con el sacerdote jesuita Luis Ugalde, es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Ugalde acaba de inventar la teoría de que no se puede creer las encuestas en Venezuela porque todo el mundo tiene miedo y, por consiguiente, no son confiables. Ugalde lo dice en una columna en el Nacional del pasado 19 de abril titulada Encuestas inciertas. Porque en todas las encuestas, sea cual sea la empresa que las realice, Chávez le saca considerable ventaja al candidato de la oposición, Capriles Radosky. ¿Es irreversible esta situación? No. Pudiera cambiar en un sentido u otro. Pero en la actualidad no se perciben síntomas. Ahora bien, si las encuestas son inciertas y Ugalde duda de todas, las empresas encuestadoras deberían defender su producto y calidad profesional, pienso yo humildemente. Hoy, y espero que el padre Ugalde no se moleste, presento los resultados de la encuestadora International Consulting Service, correspondiente al trabajo realizado durante la segunda quicena del mes de marzo de este año. En cuatro estados. Aragua. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿por quién votaría? Hugo Chávez, 61,8%. Enrique Capriles, 26,9%. No votaré, 11,2%. No sabe, no responde, 0,1%. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿por cuál partido votaría usted? PSUV, 61,8%. Primera Justicia, 23,1%. AD, 2,1%. El resto, menos de 1%. Otro, 10,5%. No sabe, no responde, 0,1%. Carabobo. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Hugo Chávez, 56,9%. Enrique Capriles, 36,1%. No votaré, 4,5%. No sabe, no responde, 2,5%. Si las elecciones fueran para presidente de la República hoy, ¿por cuál partido votaría? PSUV, 53,6%. Primera Justicia, 30,6%. Proyecto Venezuela, 9,5%. AD, 1,1%. COPEI, 1,1%. El resto, menos de 1%. Otro, 2,8%. Lara. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿por quién votaría? Hugo Chávez, 47,3%. Enrique Capriles, 34,3%. No votaré, 5%. No sabe, no responde, 13,4%. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? PSUV, 43,9%. Primera Justicia, 13,8%. PPT, 6,3%. Bandera Roja, 4,6%. AD, 2,5%. COPEI, 2,1%. Un nuevo tiempo, 2,1%. Voluntad Popular, 2%. Proyecto Venezuela, 1%. El resto, 1%. Otro, 7,9%. No sabe, no responde, 13%. Miranda. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿por quién votaría? Hugo Chávez, 55,3%. Enrique Capriles, 44,2%. No votaré, 0,3%. No sabe, no responde, 0,2%. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿por cuál partido votaría? PSUV, 48,3%. Primera Justicia, 36%. Proyecto Venezuela, 3,7%. Bandera Roja, 2%. PPT, 2%. Podemos, 1,7%. Otro, 1,7%. No sabe, no responde, 4,6%. También quiero presentar el siguiente trabajo de análisis de las actuales tendencias de la opinión pública. Encuesta del Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos, 50.1. Se mide 50-1. Del 9 al 15 de abril en todo el territorio nacional. Una muestra de 1,300 entrevistas. Intención de voto, Chávez, 57,3%. Capriles, 25,8%. No sabe, no responde, 16,9%. Brecha a favor de Hugo Chávez es de 31,5% sobre Enrique Capriles. Dos, ¿usted cree que Enrique Capriles le gane las elecciones presidenciales a Hugo Chávez el próximo 7 de octubre? 17,7% Sí cree. 70,7% No cree. 11,6% No sabe, no responde. La brecha en contra de Enrique Capriles es de 53%. Tres, ¿quién cree usted que como presidente de la República de Venezuela garantizaría la paz y la estabilidad en el país? Chávez, Chávez, 72,8%. Capriles, 18,7%. No sabe, no responde, 8,5%. La brecha a favor de Hugo Chávez es de 54,1% sobre Enrique Capriles. Hay algunos hallazgos importantes en las tabulaciones. El 39% de los que manifiestan votar por Capriles no cree que le gane las elecciones presidenciales a Hugo Chávez. El 89% de los que manifestaron su intención de voto a favor de Hugo Chávez en las clases A y B creen que Chávez es mayor garantía de paz y estabilidad. En los segmentos de edades comprendidos entre 25 y 49 años, entre paréntesis, 55% del total de la población de 18 o más años, cierra paréntesis, el 78,6% cree que Chávez es mayor garantía de paz y estabilidad de la República. La proyección de la brecha de 31,5% en intención de votos en un escenario polarizado indica la probabilidad de que Hugo Chávez gane las elecciones el 7 de octubre con el 66% de los votos válidos. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.